La Policía de Brasil registró este viernes la vivienda y otras propiedades vinculadas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tendrá que prestar declaración en un supuesto caso de corrupción en el gigante petrolero Petrobras. El portavoz del exmandatario José Crispiniano confirmó la presencia de agentes en direcciones propiedad de Silva, incluyendo su vivienda en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Pablo, y en la sede de su ONG, Instituto Lula. Silva habló con investigadores en la Comisaría de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonas, en Sao Pablo. El conglomerado de medios brasileño O Globo publicó imágenes de agentes rodeando un edificio que identificaron como el departamento de Sao Bernardo do Campo, y añadió que también había policía en una casa relacionada con uno de los hijos de Silva. Crispiniano explicó que la policía actuó en base a una orden judicial para que Silva preste declaración dentro de una investigación en marcha por presunta corrupción en el gigante petrolero brasileño Petrobras. Informó para laprensagrafica.com, Juan José Portillo.